El COA es un club de observadores de aves, pertenece a una organización nacional que es Aves Argentinas que nuclea a todos los COAs del país, hay alrededor de 100 COAs aproximadamente y es el primero en el Valle de Calamuchita, muchos avistadores durante muchos años lo quisieron fundar pero siempre hubo complejidad con la cantidad de socios ahora por suerte pudimos conseguir los socios suficientes para poder formarlo ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo funcionará? El objetivo principal según nuestro criterio y según la conformación del COA es por medio de las aves acercar a la comunidad al ambiente y así conservarlo Hay muchos espacios muy ricos y que están descuidados Sí, el Valle de Calamuchita cuenta con un montón de ecosistemas diferentes varía mucho entre la sierra, los lagos, los ríos y hay muchos espacios con una gran biodiversidad que están siendo amenazados por nuestra conducta ¿Ha crecido esta afición por el avistaje de aves que es disfrutar la naturaleza en estado puro? Sí, sin duda que está creciendo, de hecho muchos de los que conformamos este COA somos nuevos y estamos iniciando en el mundo de las aves pero esperemos que cada vez seamos más, un poco nuestro objetivo también es ese ¿Hay gente que quiera sumarse, que quiera comenzar con esta afición del avistaje de aves? Sumarse al grupo es libre y gratuito, no hay que ser socio de Aves Argentinas para ser miembro del COA para participar de la salida del COA, el COA es abierto a toda la sociedad ¿Y salidas periódicas? Tenemos salidas periódicas, obviamente ahora por el aislamiento están suspendidas pero por lo general se intenta hacer una salida al mes dentro de Calamuchita y esporádicamente también se organizan salidas a distintos puntos de la provincia y fuera de la provincia también en la provincia fuimos a Quebrada del Condorito, a Chancaní que es bien al oeste de la provincia Mar Chiquita y fuera de la provincia Talampaya, Estero de Libera y demás ¿Y esto se comunica a través de las redes? Nos comunicamos todos siempre a través de las redes, nos pueden buscar en Facebook como COA Calamuchita en Instagram como COA Calamuchita todos juntos y volviendo a lo anterior para comunicarse con nosotros hay que mandar un mail a coa.calamuchita.org.ar Ahí tenemos gente que contesta los correos ¿Cuál es la agenda próxima del COA? La agenda próxima la verdad que no está muy marcada porque no conocemos cómo van a ser las medidas cuando se vayan liberando el aislamiento pero probablemente hagamos una salida por las lagunitas porque tuvo mucho impacto la aparición de Locó Colorado, un ave que no había sido registrada en nuestro valle así que lo más probable es que podamos ir como grupo ahí y después hay distintas actividades que no queremos, no quiero adelantar vamos a hacer actividades virtuales mientras dure el aislamiento y después vamos a mezclar un poco la salida con el deporte para mezclar un poco actividad física y aves ¿Muchas personas que se comunican, que participan de estas actividades en el valle? La verdad que sí, gracias a ustedes y a otros medios de comunicación que nos están ayudando con la difusión los seguidores de las redes crecieron un montón y esperemos que se sumen también a las actividades que propongamos Marcos, ¿hace falta algún elemento especial para poder sumarse? No, es una buena pregunta, no creo que haya algo que sea indispensable sí hay muchas herramientas que te puedan acercar mejor al ave o que puedas lograr reconocerla más fácil como las guías, como los binoculares o cámara de fotos pero para ir a una salida de campo no es indispensable no es indispensable, de hecho muchos de los que estamos en ECOA empezamos sin binoculares, sin nada empezamos caminando y aprendiendo de lo que decía la gente que estaba en el grupo, de ver las aves algunas las veíamos más de cerca, otras más de lejos teníamos que ampliar mucho la vista pero se puede disfrutar sin recursos, digamos ¿No hay ningún elemento, objeto indispensable para hacerlo? No, ninguno Después uno quizás se va enganchando, ¿no? Uno se va enganchando y va perfeccionando los binoculares quizás la cámara de fotos y demás pero no es indispensable se puede disfrutar de cualquier salida de campo sin ese material ¿No sea un obstáculo no tenerlo? No hay obstáculo alguno, más que un poquito de tiempo si te sobra para sumarte es lo único que hace falta